Vine rapidito al cuarto de cavitación o donde se realiza la cavitación en My Cosmetic Surgery para conversar con Jenny que es una paciente que se está haciendo este procedimiento hoy por tercera vez. Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola, gracias, bien. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias. Esta es tu tercera vez como ya le decía a nuestros amigos que nos están viendo. Cuéntame, ¿cómo te has sentido en My Cosmetic Surgery? Muy bien, muy bien atendida. Las muchachas son muy buenas, me tratan muy bien. ¿Y cómo subiste de nosotros? Por internet. Por internet, qué bien. Jenny, ¿cuándo llegaste cómo estaban tus expectativas? O sea, ¿querías cambiar esa parte de tu cuerpo? ¿Querías específicamente eliminar la celulitis de los muslos? Para los que no lo saben, voy a decir rapidito que el proceso de cavitación o el procedimiento de cavitación es uno de los más eficaces que realizamos acá en My Cosmetic Surgery. Un procedimiento que es no quirúrgico, sin embargo, logra, digamos, eliminar la celulitis, como decía, y reafirmar la piel. Jenny, cuéntame, ¿qué pasaba en tu cuerpo que querías cambiar? Bueno, que quería quitarle un poco de grasa a los muslos y bueno. Y ahora que estás aquí en las mejores manos, en las manos de la técnico Suleika, como todas las de las técnicos y además doctores de My Cosmetic Surgery, ¿qué otro procedimiento estás viendo por ahí que te gustaría hacerte en un futuro? Bueno, me gustaría después, más para adelante, una cirugía de los senos. O sea, un aumento de senos. Sí. ¡Qué bien! ¿Recomendarías My Cosmetic Surgery y aquellas personas que están pensando hacerse algún arreglito por ahí? A todos, que vengan, que van a ser muy bien atendidas. ¡Qué bien! Muchísimas gracias Jenny por tu comentario, siga ahí, no la quiero demorar más a la técnico. Y nosotras vamos a cantar el número más pegado en Miami, 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue, 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636.